¿Ya María Santísima de la Estrella? Todos, todos menos esto. O sea, como unos 30, ¿no? Decía yo. Efectivamente. Vamos, he perdido una o dos, pero fue por cuestiones de trabajo. Pero bueno. ¿Te has podido acercar estos días al templo y ver a la señora también? Sí, anoche estuve viéndola. Además, hay representación. Está mi mujer y mis tres niños. Eso te iba a decir que está toda tu familia, ¿no? En que este último año has perdido algún sexo querido. No, no, todas. Mi mujer va en la presidencia y mis niñas de Mantilla y mis chiquitillos de Moneguillo. Me decía, de hecho, Fernando, que le encantaría poder ver también a su mujer, a sus niñas, a su niño, a través de la televisión, porque ella no solo le traería la hermandad a casa con Nuestra Señora de la Estrella y nuestro padre Jesús de la Pasión, sino también a su propia familia viviendo las sensaciones que él tiene que ver a través de la tele, ¿verdad? Por ahora, Fernando, nosotros vamos a seguir aquí con Pedro y vamos a vivir esta tarde tan importantísima con él aquí en el Jueves Santo. ¿Qué salida tan complicada? Y qué momento, ¿no? Como espera todo a mí sin que espero. Efectivamente, es que es tan angosta, ¿no? Esa salida, esa puerta ojival, ¿no? Como decíamos antes de la iglesia de San Cristóbal, y hacíamos referencia a la forma de ojiva pensando también en el paso de Palio, en su altura, etc., como luego vamos a apreciar, y que además queremos compartir de este modo extraordinario, ¿no? Con una persona, Pedro, en este caso, que lleva 30 años acompañando muy de cerca, muy de cerca este paso. Espero que de alguna manera también se lo hayamos aproximado, ¿no? Bueno, pues seguimos ruta por esta tarde y hemos arrancado con mucha fuerza y con mucho corazón, le ponemos todo el entusiasmo, todo el cariño, para seguir ahora en el corazón de las contemplaciones, de la admiración, del cariño y del recogimiento de Sevilla, que está en la Plaza de la Campana. Carrera oficial esta tarde también con paso de hermandades muy significativas, Reyes López, y lo que se avecina esta noche además, ¿verdad? ¡Qué flores más bonitas, eh! ¡Preciosa! Estamos viendo a la Virgen de Los Ángeles, tan cerquita, y lo que está llamando mucho la atención aquí es el exorno floral que lleva. Había una discusión, finalmente hemos concluido que son como unos tulipanes dentados, lo que va acompañando a esta Virgen de Los Ángeles de la Hermandad de los Negritos. Y como su nombre también dice, también están comentando que como ángeles le están llevando también los costaleros a esta hora de la tarde, esta hermandad de los Negritos. Se le conoce así, fíjate, por una cosa muy curiosa, Fernando, porque el Cardenal de Mena inauguró esta hermandad en el Hospital de Los Ángeles para atender a los hermanos de raza negra, y por eso se le conoce así la hermandad de los Negritos. Además, si os fijáis bien, es uno de los palios más peculiares, porque tiene como un estilo oriental, al igual que el manto, que es una bieza, y lleva como unas incustraciones de marfil. Así que, como decimos, es uno de los más peculiares. Y a mí me llama la atención, porque con este sol que luce en la campana, que ya teníamos ganas, ¿verdad?, de decir que no solamente está el calor de quienes ven, sino el calor del sol. Vemos sombrillitas también orientales, es curioso, para taparse del sol. Así que yo creo que van como a conjunto con esta Virgen, que ya se despiden caminando para cumplir su estación de penitencia. Las seis y dieciocho. Los puentes mágicos que cada tarde ofrece nuestro control de realización, y que nos llevan también a pueblos de especial raigambre, cofrade, como es el caso de Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz, donde igualmente trabaja un equipo de Andalucía directo con Inés Porro. Un poquito más, a la derecha, adelante. Paso del cautivo. Bueno. El cautivo ya está en la calle. Sanlúcar de Barrameda lo esperaba impaciente, como cada Jueves Santo, a las órdenes de Félix de los Reyes, el capataz, con esa cuadrilla de 40 costaleros que lleva con fuerza a su señor, el señor de Sanlúcar. Pilar, tú vienes todos los años a verlo. Todos los años, todos los años, muchos años, hace que vengo. Y vengo a darle las gracias de todas las buenas cosas que hace conmigo. Y ahora mismo le estoy pidiendo que una conciudadera mía, que voy a ingresar a la pobre, que salga de lo que tenga, que no tenga nada malo. Y que le demos salud, porque es muy buena mujer. Un Cristo que hay que decir que es muy milagroso, Fernando, y que se le atribuye muchos milagros, sobre todo, de salud. Y que además hay una curiosidad muy particular, y es que este Cristo, en el año 73, salió a precesionar en las calles de Sanlúcar de Barrameda con un problema en el basamento que le une los pies a la peana y prácticamente dicen que salió en volanda. Así que si no llega a ser por la mano santa de su padre, no podría haber hecho el camino. Parada en este momento en esta calle, es la calle Sacperal Esquina, porque esta revirá es complicada y compleja. Aquí hay que decir que cargan a costal, son costaleros. Van a cruzar esta calle para incorporarse a la carrera oficial. Carlos, vámonos, todos por igual valiente. Este. El señor cautivo, la talla de Antonio Eslava del 48, que se alza en Sanlúcar de Barrameda con una tarde espléndida también en la provincia de Cádiz como en el resto de Andalucía, por ejemplo, en Málaga, donde a esta hora disfrutamos del trono de Nuestra Señora de la Santa Cruz en su amparo y misericordia, Jesús Navarro. Buenas tardes. Estamos en la Alameda Principal de Málaga disfrutando de las primeras de las procesiones que pasan por este recorrido oficial, como es Nuestra Señora de los Dolores en su amparo y misericordia, conocida como la Santa Cruz. Una cofradía de silencio que avanza lentamente para adentrarse por las calles de Málaga. Nazarenos vestidos con túnica negra y cíngulo de esparto. El silencio también se va imponiendo a medida que avanzan estos hombres de trono con la Señora Dolorosa. Toma para la izquierda. Medio pasito más. Qué precioso paisaje ofrece Málaga a esta hora de la tarde de claveles rojos, de lirios, con la arboleda, con el luto de los nazarenos. Esa épica que siempre da el sudario con la cruz, simbología plena de Nuestra Semana Santa y de este jueves igualmente malagueño como de toda Andalucía. Un corazón que se abre las ocho provincias con un sentimiento común a pesar de la distancia de tantos kilómetros. Nosotros queremos acercarles y recorrerlos a través de nuestras cámaras y nuestros micrófonos para captar el sonido, la esencia de cada uno de los gestos y reacciones, es posible, que se van desarrollando al paso de las hermandades. Es la banda de música de las flores la que acompaña a la Santa Cruz con estos sones a un trono que en este momento está detenido y que va a reanudar su marcha en breve con una ligera brisa que es la que corre esta tarde en Málaga que permite disfrutar de ese movimiento de sudario y algunos de los nazarenos que aprovechan para recuperarse un poco toques de campana que levantan de nuevo el trono de la Santa Cruz en plena a la miuda principal de Málaga. La música de la banda de Manuel Amador en música con su marcha esta larga tarde este punto especialmente cromático, ¿verdad? De Málaga, tan cerquita de la Alameda principal. Y cuántos paisajes, qué hermosa está la tarde de Andalucía, por ejemplo, en Huelva, en Garacena. Dominamos de forma impresionante todo el valle junto a esta localidad de la Sierra Onubense y junto al Castillo. Estamos aquí para presenciar la salida de la hermandad de la Veracruz, de la Santa Veracruz, Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra Señora del Mayor Dolor. El frontal del castillo, de la iglesia prioral, este edificio rotundo del siglo XVI que hace de marco extraordinario a la salida de pasos que generan una notable devoción en esta parte de Andalucía igualmente y que, por supuesto, trasladamos al resto de nuestra comunidad. Pero hay más. De punta a punta, de oeste a este, en este caso, en la provincia de Almería, de Huelva, Almería, Huerta, Lovera. También buscamos particularidades. El pintoresquismo que siempre destacamos cada tarde con matices que hacen más amplia si cabe esta manifestación religiosa y, por supuesto, cultural. En este caso, vamos a compartir la presentación de las bandas en esta localidad almeriense. Es un hecho también cuanto menos atractivo y que cada jueves santo pone música y pone ese acento mediterráneo a la Semana Santa más levantina, ¿no? La de este lado de la provincia almeriense con dos bandas de Huerta, Lovera, otra de Porcuna, otra de Novelda, de Cieza, también con el tercio de Levante de Cartagena de Infantería de Mar. Musical. Esa caravana de sonidos que se acumulan y que anuncian que van a ser la compañía de las diferentes hermandades, ¿no? De los pasos de nuestro Padre Jesús en su tercera caída, el Santísimo Cristo de la Sangre y de San Juan Evangelista esta noche en dicha localidad almeriense. Pues así es, Fernando. Ahora mismo estamos viendo a la agrupación musical Martín Alonso, una de las agrupaciones musicales principales de Huerta, Lovera, que están ya efectuando ya su último espectáculo, ¿no? Y ya van a abandonar. Se han acabado el concierto y abandonan la plaza del Cura Valera, abandonan la plaza para dar paso a la siguiente banda, la flagelación de Novelda. Un equipo de Andalucía de Andalucía Directo trabajando también para todos ustedes con David Torres al frente, ya ven que además de la música llevan un paso casi marcial, ¿no? En fin, es curioso también y queremos compartirlo con ustedes, pero queremos mostrarles imágenes sublimes, ¿no? En este caso de la tarde-noche de ayer que no pudimos ofrecerles en directo y que este obligado cumplimiento a recuperar, se trata del emotivo encuentro que tuvo lugar en Huelva, en la zona céntrica, cuando la Virgen de la Esperanza se encontraba con la Virgen de la Victoria, o sea, las dos señoras de Huelva frente a frente. Dos pasos de palio que se encontraban, digo, en ese recorrido en un momento de muchísima emoción y recogían para ustedes las cámaras de Andalucía Directo. Buenísimas las dos señoras de la capital de Huelva y me dicen que hasta ahora tenemos un momento especial que siempre sabemos que les gusta poder vivir en directo también a nosotros en Sanlúcar de Barrabega con el cautivo en la calle justo en la puerta de la iglesia. Ay, 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 ay Quiero que mi garganta se inquieta, porque a Jesús... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... ¡Pedro! Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Ahora sí. Venga. Venga. Vámonos de frente poco a poco. ¿Qué pasa por la cabeza de uno por el corazón? ¿Cuando está debajo del paso? ¿O cuando lo está viendo en el tramo? Por favor, por favor. Por favor. Que tienen que salir. Es que eso no... ¿Quién te ha traído un poquito? No tiene palabra. No se puede definir. Sin prisa. No tenemos prisa. A ver, llámate Jaime un poquito, Jaime. Llámate un poquito. Vale. Vale, Jaime. Venga, poco a poco. Venga, que ya nos queda poco. Está casi María Santísima de la Estrella fuera de la iglesia de San Cristóbal, en su templo. Venga, vámonos. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. ¡Bueno! ¡Venga! ¡A la rodilla! ¡A la rodilla! Hay muchas personas que, como Pedro, seguramente hasta ahora sienten esa emoción. Las siete menos veintiún minutos. ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! Un buenísimo recorrido, que es lo que tiene que hacer. Una de las apocaciones, Pedro, María, que más poesía generan. Ya escribía Lope de Vega hace siglos. Y salió el sol de la estrella. Madre de Dios y Virgen entera. ¡Vámonos arriba! Madre de Dios, divina doncella. Ahí está la estrella de Granada guiando a los costaleros de esta hermandad, iluminando a Granada desde el mirador de San Cristóbal. Pero el sol tampoco tiene que salir para lucir. ¡Luce sola! Ahí está, efectivamente, Pedro. Luciendo, también para ti, ¿eh? Pedro, te doy las gracias en nombre de todo el equipo por querer compartir este momento de emoción que refleja tu cara. Aquí son las palabras. Todo expresividad como... Está muy emocionado. Claro que sí, es lógico. Fernando, Pedro. Como ahora transmite el rostro de la señora. Albert, no. Pero lo está pasando mal por tener que estar aquí dentro. ¡Pero! Sí lo sabemos. ¡Venga, que no va! Pues se lo agradecemos. Y sirve a su ejemplo de homenaje a muchas personas. Insisto que a esta hora de la tarde solamente tienen la oportunidad de poder acercarse a los titulares, santos titulares de las hermandades a través de Canal Sur Televisión. Y les agradecemos que elijan esta cadena para hacerlos partícipes de su disfrute. ¡Seis y cuarenta y uno! La estrella en Granada. Y buscamos ahora cena la Vera Cruz. Otro de los puntos elegidos hoy por muchísimos motivos en este programa. Los cambios muy suavecitos. Vamos a esta delantera buena, ¿eh? Vamos a aguantar aquí. A ver, échale un poquito, Miguel. Un equipo de Andalucía Directo trabaja también junto a la Iglesia Aprional. Irene Falcón. La voz que escucha Fernando es de Diego Delgado. Un capataz de tan solo 17 años. Y la cruz acaba de cruzar el dintel de esta iglesia. ¡Qué bueno! ¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos! ¡Con mucho mimo! ¡Con corazón siempre! Las buenas promesas de la capatazía de la Semana Santa de Andalucía. La izquierda atrás un poquito. La izquierda adelante. Más la izquierda adelante. Bueno. Bueno, venga a la derecha adelante y la izquierda atrás. Poco a poco y siempre avanzando. ¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien, valiente! ¡Bien! ¡Eso es, artista! ¡A derecha adelante un poquito más! ¡Vámonos, Miguel! ¡Le ganamos de frente! Un aplauso de miles de personas, Fernando, que están congregadas aquí. ¡Vámonos a la derecha adelante! ¡Le seguimos ganando de frente, eh! ¡No nos paramos, valiente! ¡Vámonos a la derecha adelante, Miguel! ¡Eso, hijo! ¡Eso es! ¡Seguimos igual, eh! ¡Vámonos, mi gente buena! ¡Los cambio suavecitos! Es curioso el caso de las padrillas y de costaleros en este caso, que llevan a la Santísima Veracruz una veintera, según creo. Y son muy jovencitos, ¿no? Muy jovencitos. 20 costaleros. Y este capataz, como decimos, 17 años. Ellos son jóvenes promesas, como decimos, del costal, porque pertenecen a una escuela de costaleros. Igual que este capataz. Llevado, como tú sabes. Un poquito más a la derecha adelante. Muy complicado, Fernando, el terreno, porque estamos ante terreno histórico, ¿no? De este castillo. Hay un desnivel importante, claro. Un desnivel importante. Y la cuesta que tendrán que bajar y luego subir, después de todo el recorrido, a las 12 y media de la noche. Bueno, a la derecha atrás ya. Un poquito a la derecha adelante. Ellos están disfrutando y también nosotros, ¿eh? Qué bellísima imagen nos ofrecéis, compañeros. Bueno, venga de frente, poco a poco. Los cambios muy suavecitos, valientes. Sin tirones, que no se note. Un poquito más a la derecha adelante, Miguel. Bueno, Miguel, bueno. Vámonos, hijo. Eso, eso es. Muy suavecitos. Vamos al segundo, hijo. Enfilando ya el paso, los primeros pasitos de esta cofradía con un sol de justicia y con una imagen propia del Jueves Santo, como es esta cruz con el sudario de la Hermandad de la Veracruz en Aracena. Eso, valiente. La mística elemental de la Veracruz. Vamos a las cuadrillas flamencas. Clavada en el cielo azul de Aracena a esta hora de la tarde. La agrupación musical del Santo Sepulcro de Palma del Río. La agrupación cordobesa que acompaña la Veracruz de Aracena. Y nosotros seguimos recorrido hasta Málaga. Buenas tardes, don Jesús Navarro. Disfrutando, ¿no? Muy buenas tardes. Disfrutando de lo lindo. Además, porque esta tarde en Málaga hace un tiempo envidiable. Hace un sol radiante, una ligera brisa. Y se nota que es una jornada festiva, porque las calles están completamente repletas de personas. No cabe un alfiler en ninguno de los rincones que podemos observar en Málaga y con tronos como el que ya tenemos delante, pues mucho más todavía. Si hace unos minutos veíamos pasar ya a la Santa Cruz, la primera cofravía que realizaba este desfile procesional por el recorrido oficial, ahora es la Sagrada Cena Sacramental de nuestro Señor Jesucristo la que se encuentra detenida y en unos minutos va a reanudar su marcha en esta alameda principal donde destaca la arboleda. Toques de campana que llaman a los hombres de trono. Vamos, vamos, dos marchas. Señores, dos marchas. Ahí están esos toques de campana que indican que debe levantar el trono de la Sagrada Cena Sacramental de nuestro Señor Jesucristo y quieren hacerlo de un tirón con la música. La estadística mezcla de esta hermandad, en cuanto a colores se refiere, con la túnica de terciopelo rojo, el cíngulo dorado. Y me impresiona Jesús siempre la fuerza, cómo imponen las cabezas de los varales, ¿verdad? Venga, seguimos andando, ¿eh? Venga, seguimos a la izquierda. Otro más. Son las indicaciones de los capataces del trono de la cena. Tiene que hacer aquí una curva importante, un giro prácticamente de 180 grados para encaramar la alameda principal. Otro, la izquierda, ¿vale? Venga, seguimos a la izquierda. Cada provincia con su particularidad. En este caso, más de 200 hombres, por tanto, un trono, una imagen magistral portentosa, la que recibimos desde la capital de la Costa del Sol. Y volvemos a Huercalovera, en la provincia de Almería, donde hoy David Torres la música es la gran protagonista, al menos a esta hora. Pues así es, Fernando. Estamos en la presentación de Bandos, un acto que tiene lugar todos los años sobre esta hora, como decía el presidente Pedro, para ir animando a la gente porque los pasos, los tronos salen esta noche. Ahora mismo estamos en la presentación musical, estamos viendo los cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Angustia de Porcuna, ¿no? Sí. Este acto que siempre congrega a muchísima gente en la plaza. Sí, todas las hermandades de Huercalovera tienen tres actos. Uno es la presentación de bandas, que es eso, ambientar, decir, bueno, que seguimos en Semana Santa. El segundo acto, sería a partir de las siete de la tarde aproximadamente, es la recogida de banderas y estandartes, y ya por fin a las nueve de la noche, nueve, nueve y media, es un problema sacar una procesión en la calle a más de quinientas personas, son cuatro tronos, doscientos nazarenos, los seis bandas. Entonces, bueno, el primer acto es para animar esta presentación de bandas. Y se congregan bandas de prácticamente toda la geografía, tanto de Levante como también de Andalucía. Ha habido una gran tradición de bandas militares en Huercalovera. Huercalovera ha venido de las bandas de la Cadena General Militar del Aire, de la Cadena General Militar de Zaragoza, Valdemoro de Guardia Jóvenes. Hoy hay un recorte de bandas militares, hoy viene una importantísima para nosotros, la Infantería de Marina del Tercio de Levante de Cartagena. Y el resto de las bandas, efectivamente, aquí se encuentra el Levante con Andalucía. Hace un momento pasaba una banda de Novelda, de Alicante, y la que estamos viendo ahora mismo es de Porcuna. Bueno, pues enseguida, a ver si podemos captar algún momento donde realmente veamos toda la dimensión espectacular. Ya les aviso, por momentos en Huercalovera. Estamos en Sevilla con la señora de la Tierra. Está levantada la vamosada por las hermandades del lunes santo que no pudieron cumplir su estación de penitencia. Y por mi amigo Sárbaro Perales. Ahora mismo, fíjate, llegar a esta Virgen de Nuestra Señora de las Lágrimas. Y antes hemos vivido un momento muy emotivo contigo, Fernando, al programa con esa persona enferma que está viendo su hermandad. Bueno, pues ahora este capa está haciendo otra levantal, entrar en carrera oficial. Pero justo antes de llegar a Campana ha hecho una que era prácticamente lo mismo. Lo ha dedicado, fíjate, a los medios de comunicación. Y ha dicho que nos lo dedicaba porque llevamos estas imágenes tan bonitas a esas personas que no pueden estar hoy en la calle viendo a sus hermandades. Y en concreto, pues su madre, también está enferma la del capataz, decía que gracias a nosotros pues le podíamos llevar esta levantada, esta entrada de la Virgen de las Lágrimas. Y la verdad que se nos ha cogido un pellizquito, ¿verdad? Por poder colaborar, como decimos, a que sientan también cerca a sus titulares. Es que Reyes, todos tenemos una historia más o menos cercana, ¿verdad? Como de hora triste, como la vida misma. Y que en muchos casos se relaciona también con estos instantes que nos retrotraen a la infancia, por qué no, ¿no? A recuerdos compartidos con personas que ya no están. Y, claro, insistimos, ¿no? Siempre es la misma perspectiva, la imagen, pero van pasando los años, compañera, y los recuerdos crecen y se renuevan y son distintos, ¿no? Y es un poco lo que le pasaba a nuestro amigo de Granada, a Pedro, ¿no? Y supongo que a muchas personas ahora también, al contemplar esta imagen de la señora de las lágrimas, pues también tienen, por qué no, lágrimas en sus ojos, ¿no? Es la emoción que forma parte de la esencia de esta tradición. La emoción que destila los ojos, las miradas de tantas personas como veíamos en ese instante en Sevilla. Volvemos a Málaga con este espectacular trono de la hermandad de la Sagrada Cena Sacramental de nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la Paz. Otro pasito más a la izquierda, venga. Vamos a aguantar la cuesta. Venga, que bien mis niños de la cabeza. Venga, vamos a la izquierda, un poquito más largo. Venga. Otro más largo. Otro más largo. Otro más largo. Otro más. Otro más. Doscientos diez hombres de trono que portan esas sandas enriquecidas por un trono realizado por Manuel Guzmán Bejarano en manera tallada, dorada y policromada, con bombo y perfiles. Un poquito más de la izquierda, a ver que ahí lo cuadramos. Señores, venga, otro pasito más. Casi percibimos el frescor en la sombra de la Alameda Malagueña a las seis y cincuenta y dos, con ese sol que ilumina el paso del Señor. En su sagrada cena sacramental. Y buscamos otro punto de Andalucía. A esta hora de la tarde queremos estar en otro lugar, donde el Jueves Santo se convierte en uno de los días principales del año, en Puente Genil, en la provincia de Córdoba. Con la hermandad de nuestro padre Jesús preso y con la tradición de los rostrillos. Y con esta imagen de preludio, de instantes ya cercanos a la salida, con esa bulla, esa incertidumbre que siempre, de alguna manera, se comparte, ¿no?, en estos momentos. Me da mi trabajo en el equipo de Andalucía directo con Carmen Ramos. Fernando, son tres cofradillas las que saldrán dentro de unos instantes. La de nuestro padre Jesús preso, nuestro padre Jesús amarrado a la columna de la señora de la Veracruz y María Santísima de la Esperanza. Y este es el ambiente que se vive a estas horas, con una tarde más que soleada en la ermita de la Veracruz. De momento, todos los hermanos esperando con impaciencia para sacar sus imágenes. Es una tarde muy especial también porque veremos en la calle a los conocidos y populares rostrillos. Recordemos que estuvimos aquí hace unos días viendo su elaboración y el significado de cada una de estas figuras bíblicas. Una Semana Santa que, además, está declarada de interés turístico nacional. Con lo cual, no solo los ponteños participan de esta fiesta, de esta celebración de Semana Santa, sino también muchísimas personas que se acercan de diferentes puntos de la geografía nacional e internacional, atentos, para vivir de cerca la Semana Santa ponteña. Esta puerta que veis, la ermita de la Veracruz, se abrirá dentro de unos instantes para ver salir de ella la primera hermandad de esta tarde, nuestro padre Jesús preso. Una imagen que nos tenemos que fijar mucho porque tiene un rostro muy moreno y históricamente perteneció a la gente que trabaja en el campo, en el aceite. Por eso es conocida como la imagen del Señor del Aceite. Así que luego lo veremos con más detalle y vibraremos con toda la emoción que tiene la Semana Santa de este pueblo de la Campiña, Puente Genil. Fernando. Nos ha llamado Manoli de Avilés. Nos llama de Avilés, pero este Puente Genil nos ven desde cualquier punto de España o del mundo a través del canal internacional. Así que les saludamos con mucho cariño desde Andalucía. Le ponemos toda la ilusión en llevarles la esencia de este Jueves Santo. Por ejemplo, desde Sevilla con esa imagen fantástica, cruzando la Plaza de la Campana y en Nuestra Señora de las Lágrimas. 6 y 55, hacemos un mínimo alto en nuestro camino. Vamos a estar con todos ustedes, si quieren, hasta las 8 y media. Y volvemos enseguida con lo nuestro con mayúsculas, aquí, en Andalucía Directo. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda.